Hola y bienvenida a este video de práctica donde vamos a estar practicando los acordes para acompañar la canción de navidad. Entonces recordemos nuestro primer acorde que es el acorde de Do y los bajos son Do y Sol. Acordémonos del acorde de Fa, donde los bajos son Fa y Do. Y estas son las notas del acorde en la parte de arriba. Y comenzamos por Fa. Y el acorde de Sol, que los bajos son Sol y Re. Y estas son las notas en la parte de arriba del acorde, Fa y Sol. Entonces hagamos una ronda de Do. Ubica las notas y comenzamos por Do. ¿Preparada? Un, dos, tres, va. Do, Sol, Do, Sol, tres, y cuatro. Y paramos. Perfecto. Ahora ubiquemos Fa. Con Fa y Do en el bajo y Fa y La acá arriba. ¿Preparada? Ahora, un, dos, tres, y cuatro. Comenzamos por el Fa, recuerda. Fa, Do, última. Fa, Do. Perfecto. Ahora vamos al acorde de Sol, con Sol y Re en el bajo. Y Fa y Sol en la parte de arriba. ¿Estás preparada? Ahora, Sol, Re, Sol, Re, Sol, Re, una más, Sol, Re. Perfecto. Ahora volvamos a Do. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez vamos a hacer una pausa más corta entre cada acorde. ¿Estás preparada? Busca el acorde de Do. Comenzamos por Do. Ahora, Do, Sol, Do, Sol, Tres, y Cuatro. Vamos al acorde de Fa. Con Fa y Do en el bajo. Comenzamos por Fa. Ahora, Fa, Do, Fa, Do, Tres, y Cuatro. Paramos. Busquemos el acorde de Sol. Con Sol y Re en los bajos. Y Fa, Sol, arriba. Comienza por Sol. Ahora. Cuatro. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a hacer dos veces en cada acorde. Busca el primer acorde. Comienza por Do. Preparada. 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 Ahora. Do, Sol, Do, Sol. Detente. Ahora el de Fa. Búscalo, búscalo, búscalo. Comienza por Fa. Ahora. Fa, Do, Fa. Detente. Y ahora el de Sol. Busca el acorde de Sol. Ya lo tienes. Entonces comienza por el Sol. Ahora. Perfecto. Listo. Entonces con esta práctica ya te aprendes los acordes y podemos montar toda la secuencia. Nos vemos la próxima. Bye. Bye. Bye.